Una a uno muestran sus lesiones que les ocasionaron los miembros de la HUMO en el conato de violencia que se generó en horas de la mañana en la entrada de la Asamblea Legislativa. Dicen que condenan los actos de violencia que hicieron contra ellos. Nosotros los veteranos de guerra aquí estamos refugiados en la Cruz Roja Salvadoreña para denunciar estratégicamente las acciones que el señor presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, actuó contra el sector de veteranos de guerra de la Fuerza Armada. Condenamos esta acción de parte de los veteranos de guerra. Nosotros el propósito de ir a la Asamblea Legislativa era de que buscar una respuesta positiva a nuestras peticiones que nosotros estamos haciendo al sector. Su intención de ingresar al edificio era para hablar con las distintas fracciones parlamentarias. Solo pide lo que es su derecho como desmovilizados del pasado conflicto armado. El problema de los veteranos tiene solución, pero mediante la aprobación de la ley de veteranos. Pero no es agrediendo a los compañeros. Y no vamos a bajar la guardia. Nosotros estamos en recuperación. Estamos exigiendo la liberación de nuestros compañeros. Y desde acá vamos a seguir exigiendo la aprobación de la ley de veteranos de guerra. Estamos en una institución internacional. Nosotros ya hemos hablado con el delegado de la Cruz Roja Internacional, como la Cruz Roja Salvadoreña. Y aquí estamos refugiados. Aquí estamos prácticamente pidiendo auxilio, amparo, protección. Ellos dicen que se van a mantener en las instalaciones de la Cruz Roja Salvadoreña por tiempo indefinido. Y que mantendrán las presiones hasta que se cumplan sus demandas. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un informe de Kreber Vásquez.